Ya llega la embarcación El alegre pescador Va paseando esa morena Que le robó el corazón Bienvenidos todos a este espacio Conectarte Un espacio que se ha trabajado con la Secretaría de Cultura Con la Alcaldía Municipal y con la Gestora Social Este espacio es para que todos disfrutemos en nuestras casas Nos quedemos en nuestras casas Hoy vamos a tener teatro La obra Berretín de Trapo Es una obra que involucra títeres y material humano Espero lo disfruten mucho La preparé yo con mi compañero Yonei del Urbano Yo soy Jari Labradía Director del Grupo de Teatro Totuhandi Espero que disfruten esta obra de verdad La hicimos con todo corazón para ustedes Gracias Gracias Una noche de otoño Justo en la esquina de mi barrio Encontré una maleta Estaba entre un montón de basura Esa maleta Estaba llena de mucha ropa Y cosas de muerto Cosas que la gente por lo general no tiene También dentro de Dentro de la maleta Encontré un libro Un libro de tapadura 50 hojas Lleno de muchos escritos En letra muy pequeña Poemas Dibujos Esquemas Instrucciones Para la construcción de un artefacto Un poco extraño Llamado el teatro de los sueños Bueno En la última parte Había un pequeño fragmento Que describía las últimas horas Los últimos momentos De un titiritero Llamado Pedro Vidal Este libro me atrapó Me atrapó de tal manera Que yo no vivo tranquilo Y ahora solamente me dedico A descubrir todos sus secretos Adelaba el teatro Todas las líneas moi estar en las líneas De un ratón Que duro Y ahora listo Un abrazo Un abrazo Res�� Con Y ahoraWhat qual Dile Tambien Gracias. Gracias. Señores gorriones, señores palomas, avisen a todo el barrio que aquí comienza la función. Las hormigas que traigan en andalón distraídos, las malesposas despierten a los niños dormidos. ¡Ay, manizales del alma! ¡Ay, manizales del sueño! Damas y caballeros, el teatro de los sueños los invita a viajar al país de los sueños. ¡Por favor, no hagan tanto ruido! ¡Dejen escuchar la función! ¡Todos! ¡Sí, amigos! ¡Margarita! ¡Margarita! ¡Novia! ¡Uy, yo te adoro! ¡Mi amor! ¡Oh! ¡Margarita! ¡Una tarde de otoño en la plaza del barrio daba vueltas por la calestia! ¡Los bucles despeinados! ¡Y la pobre portilla! ¡Ay, qué linda muñequita, Margarita! ¿Dónde andabas? ¿Margarita? ¡Margarita! ¡Margarita! ¡Niños! ¿Han visto a Margarita? ¿Qué pasa, Margarita? ¿Aún estás enojada conmigo? ¡Pero eso fue una bobada! ¿Ya no me quieres? ¿Qué puedo hacer? Eh... A ver... ¿Qué te parece si bailamos un vals? ¿No te gusta como canto? Eh... ¿Viste? Es una bobada... ¿Por qué no jugamos a las escondidas? Eh... Como cuando éramos niños... Eh... Yo me escondo... Y después te busco... Y si te encuentro... Me das un beso... Eh... ¿Sí? Eh... Voy... Voy a contar acá... ¿Sí? ¡Pero yo a ti te conozco! ¡Ja, ja! ¡Yo a ti te conozco! ¿Cómo estás, mi reina? ¿Cómo estás, Margarita? ¡Ah! 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 ¡Woo! ¿Qué te...? ¡Margarita, qué te pasó! ¡Ven! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Si ven como la tengo loquita, loquita! ¡No! ¡Ah, maestra! ¡Échale ojo! A ver... Un paso para atrás... ¡Ah! ¡Ah! ¡Un paso para adelante! ¡Ah! ¡Eso! ¡Para atrás! ¡Ah! ¡Para adelante! ¡Ah! ¡No! 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 Margarita, ¿por qué no bajas? Vas y te maquillas, te cambias y me esperas en el patio de juegos. Ya no está, Margarita. Así es todo, ¿no? Tan efímero. Todo tarda en llegar, pero no tarda en irse. Las cosas son así y siempre ha sido así. La vida es simplemente unir y venir de cosas sin sentido. No, noventa y seis, noventa y siete, noventa y ocho, Margarita. Siempre interrumpiéndome el momento filosófico. Margarita, amor, tesoro. Margarita. Carlitos. Margarita. ¿Qué le pasó? ¡Eres el diablo! Sí, sabes. ¿Quieres un autógrafo o qué? ¿Cuál autógrafo y mi novia? A su novia, a su novia se va a casar conmigo. ¡Mentiroso! ¡Megistópenes! ¡Cara de baja! ¿Sabe qué? Cállese, venga, que le mando, venga, 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 le pego, venga usted. No, venga usted, usted. Venga usted, usted. Pero vámonos los dos, a ver pues. ¿Cuál hacemos, negro? Pues no sé, la de siempre, supongo. ¿La de siempre? Sí, la de siempre, la de siempre. ¿Se le puede sacar? ¿Allá? No, no, usted me tira primero y luego yo. Tírame pues. ¡Ya! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ah! Creo que me están aburriendo. Eh, ya, 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 sí, la vuelta al mundo. ¿Usted está loco? Sí, acabo la vuelta al mundo, diablo. No, yo no puedo hacer eso. Acuérdense que me dolió la lumbar. ¿Cómo voy a hacer la lumbar? ¡Ah, me dolió la lumbar, es donde vemos a nuestro público! Bueno, hágale, pues, cuando se mueve. Ya. ¡Eh, eh, ah! ¡Tiablo! ¡Ah! 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 ¿Dónde está el diablo, niños? ¿Allá? ¿Allá? ¿Abajo? ¿Arriba? ¿En dónde está? Bueno. Bueno, ya, déjese la vuelta. No, 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 otro ratico más, hombre. Mirá que los niños están emocionados. No, ya, déjese la vuelta. Déjese la vuelta. ¡Vale, vuelta! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Ya! Y ahora sí, a ser feliz con Margarita. Margarita. ¿Dónde está Margarita? Margarita. Margarita. ¡Margarita! ¿Alguno de ustedes ha visto a Margarita? Ella es una muñequita, bonita, de trapo. Ella es mi novia. Margarita. ¡Margarita! ¡Ay, Dios! Eh, 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 la, 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 la función va a seguir, eh, yo, yo voy a encontrar a Margarita. Ustedes quédense tranquilos, quietos. Eh, ya vengo. Todo está oscuro. Cayó la noche. O bueno, al menos eso estaba escrito en el relato de don Pedro. Por esta misma razón, lo que sigue, tal vez no se comprende muy bien. Está lleno de garabatos. Y si no les ha parecido interesante lo que ha pasado hasta ahora, no se preocupen. A continuación nos vamos a meter en otro campo. Un campo que tiene que ver más con los sueños. Como dice don Pedro, cuando se duerme, se sueña. Cuando se sueña, se va al país de los sueños. Cuando los títeres sueñan, se vuelven algo más que simplemente unas marionetas que hacen lo que su titiretero dice. Ellos sueñan y son lo que quieren ser. Sueñan y van más allá de unos brazos que los mueven. Van más allá de una boca que habla por ellos con una voz ya cansada de tanto gritar. ¡Luz! Eso. Y no apareció Margarita. ¡Luz! Bueno, como dicen en mi tierra natal, a dormirse, dijo. ¡Ah! 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 Mira, ¿será que puede dormir? ¿De verdad puede conciliar el sueño? ¡Eh! Está dormido, descansa y yo estoy aquí sufriendo por Margarita. ¡Ay, Margarita! ¡Ay, Margarita! Si parece que no alcanzamos a jugar al escondite. Tus cabechos. Todavía la recuerdo, mi Margarita. Y mi titiritero duerme. Y yo estoy despierto. Toda la noche lanzando. ¡Eh! ¿Sabes qué? Yo ya no doy más. Es tan simple como eso. Yo no doy más. ¡Ay, qué! ¿No ves cómo estoy sufriendo? Sufriendo, sufriendo, sufriendo yo. Los niños me tiraban piedras hoy. ¡Piedras! ¡Ay, es que los niños ya no son lo de antes! Los niños ya han crecido y ya les gusta otra cosa. ¿Y qué tiene que ver eso? Entonces, por eso me tienen que tirar piedras. Antes eran papeles, papeles. Ahora son piedras, de verdad, que golpean. Y yo ya me cansé de eso. ¡Cállate, cállate, cállate, cállate! ¡Cállate que los he ocupado por Margarita! Bueno, entre tanto y tanto, no estarás enojado conmigo, ¿no? Enojado, ¿por qué? Si siempre hacemos lo mismo, lo mismo de antes. Siempre hacemos lo mismo, por eso es toda la vida de Diablo ya. Pues precisamente por eso. Mira, Carlitos, ¿sabes qué? A mí me da tanta pena verte así. ¿Así? ¿Cómo? Hecho un idiota. Hecho un idiota por Margarita. Ahora yo estoy hecho un idiota. No digas bobadas. Pero por favor. Si más que ahogarte en penas, pareciera que estuvieras gozando. Yo no sé ni qué hacer. ¿Sabes qué? Mejor andate y déjame solo, déjame pensar, que esta noche está muy larga. ¿Pensar? ¿Pensar en qué? Tienes que actuar. Mejor dicho, ya se acabó esta huevona. Dejate de bobadas y ponete a practicar más bien. Ay, Diablo, yo estoy cansado y no quiero practicar. Eso ahora exige mucho. ¿Cuál le exige mucho? Múvete, múvete. Las espadas, las espadas. A ver. Coge usted esa. ¿Cuál cojo yo? Ay, cualquiera. Ay, pues. Es que también hay, pues. Cogela, pues. Cogela. Cogela. Ya, 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 ya. A ver. En guardia. Ah, espere. ¿En francés? Pues claro que en francés no es que vamos a triunfar en el franc. Bueno, pues. En guardia. En guardia. Un, dos, tres. Cuatro, cinco, seis. Se, seis, seis, seis. No, seis. No, seis. No, seis. No, seis. No, seis. Uno, seis. Voy a dejar a ganar cuyo carritos. Ah, seis, seis, seis. Venga, voy a ver. ¿Eh? ¿Por qué no? Acabe, caritos. Cármese un poquito. Cármese un poco. Mire, le voy a hacer una pregunta. Le voy a decir algo y yo sé que usted le va a doler. Margarita nunca fue su amor. Y le voy a decir por qué. Porque usted siempre la trató como, como una cosa. Como una muñeca de trapo. Ahora debe estar en manos de otro. Que la trate mejor. Digo. Yo amo a Margarita. Y todo lo que tú digas es malo. Ella me ama a mí. Y no sé qué le pasó. Y yo sí la dejo hablar. Y yo bailo con ella. Y a ella le gusta jugar conmigo. Eso es una cosa. Pero otra es la verdad. Porque usted no era así. No, Margarita, vamos a bailar. Margarita, vamos a jugar a las escondidas. Margarita, esto, lo otro. Dame un beso. Pero siempre fue una cosa para usted. Nada más. Entonces, ¿qué hago? Ah, ¿qué le aconseja? Pues muy simple. Despierte, Hugo. Despierte. Ya es hora de que madure. ¿Por qué no va? Saiga. La busca. ¿Salir? ¿A dónde? ¿Cómo que a dónde? Pues salir. A buscarla. Afuera. Fuera de esto. Al mundo exterior. Pero eso sería romper las reglas que don Pedro nos ha dicho. Él está durmiendo. ¿Cuáles reglas? Mire, echa la regla. Echa la trampa. Así de simple. Saiga. Madure. Y yo además veo que ya don Pedro no es el mismo. Le tiemblan las manos. Suda mucho. Ya le duele todo. Yo creo que sí me voy. Entonces, ¿está nuestra despedida, diablo? Sí, supongo, porque yo ya me quedo. Yo he salido mucho. Y estoy cansado de eso. Así que es hora de que vayas o no. Está bien. Adiós, diablo. Adiós. Yo te quiero, hermano. No, pero hasta pronto y pasamos mucho juntos. Ya, 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 ya. Empanagoso. Váyase, váyase. Váyase fuera. Mira, pues me iré a buscar mi destino, a buscar a Margarita. Me iré. ¡Lunático! Amigo. Mi amiga la rana. Creo que usualmente se cabalga en un caballo. Pero, Lunático ya no tiene vida. Creo que lo llevaré al país de los sueños, donde Lunático buscará su vida. ¡Adiós! Me voy al país de los sueños. ¡Uh, uh, uh! ¡Margarita! Ahora sí, todos, se fueron todos, se fue Lunático, se fue Margarita. Se fue Margarita, se fue Margarita, se fue Margarita, todos, se fue Margarita. Margarita, todos, se fue Margarita, se fue Margarita, todos, se fue Margarita. ¿Qué habrá sido don Pedro? La verdad yo no sé ¿Será que si yo con sus obras repetitivas de tres títeres? O más bien, ¿será que fue el país de los sueños? Son preguntas que quizás jamás respondamos Lo que sí sé es que en la última página del libro Este señor ordena esconderlo entre la ropa vieja Meterlo en una maleta de cuero Y dejarlo en cualquier esquina de este pueblo ¿Quién lo encontrará? ¿Quién sabe? Pero dichoso es que lo haga Dale, John Eso fue todo por hoy aquí En Conectarte Esperamos que sigan conectadísimos Aquí en la página ¿John quiere decir algo? Nada, simplemente sigan en su casa Sigan las recomendaciones Que están, pues De más seguirlas, ¿no? Y de más recordarles que tienen que seguirlas Cuiden mucho a sus niños Y nada, sigan disfrutando esta cuarentena en familia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!